Manola Hacen cosas Muy graciosas ¿Es usted supersticioso, caballero? No Me ve mejor porque llevamos Una semana sin hacer programa, a lo mejor Y tenías ganas No, la verdad es que, claro Son las ganas que tengo De verte bien iluminado El día que hagas eso O sea, claro, a mí ya me ayudas con la edición Entonces no te puedo apretar más Pero si no fuera por eso, te aseguro Que yo te apretaba más ¡Ojo! Cambio de aire ¿Qué plano, eh? Voy donde me dejan Está en un éxodo continuo No, no, pero no es por donde te dejan Es como la angulación de la cámara Que esto es sin el foro Aquí hay que hablar de cómo has colocado la cámara Y lo que has decidido que se vea No es donde estás, es cómo quieres que se te vea No, no, ya Esta es diferente Normalmente tengo la cámara móvil de esta de USB Pero esta es la cámara interna del ordenador de mesa Entonces es de esta que se levanta desde la misma pantalla Así que fija, no la puedo mover Tendría que mover la pantalla entera para... O la casa O la casa O la casa ¿Quién la ha descubierto en Cineforum? Bueno Servidor Yo ya la conocía Pero que no había tenido oportunidad de verla ¿Sí? ¿La tenías oída? Sí, sí, sí Y la tenía apuntadita para verla algún día Y mira, gracias a Cineforum Pues he podido sentarme y verla en condiciones Y aquí la pregunta directa para el castizo Para el castizo Aquí el de Vallecas O sea... La gorra O un... Que suena la pianola, ¿no? Se llama la pianola, ¿no? El organillo El organillo El organillo El organillo Pianola es la de Manola Claro, yo pensaba igual Como el Sainete se arranca Y con Pianol Pues digo yo igual Pero... ¿Tú la conocías, Quique? Sí, Edgar Neville Sí Es... Es verdad que no he visto todo Me faltan muchas cosas por ver Pero siempre que tengo oportunidad Un gancho a algo nuevo Sí, he visto Visto algunas películas de Neville Yo la conocía de oídas esta película Así como peculiar y tal Pero no... Nunca... No sé No la había llegado a ver Y nunca he visto nada más De Edgar Neville ¿Cómo que no la habías visto esta película? Claro que la habías visto, ¿no? No... No... Yo creo que no ¿Tú crees que la ha llegado a ver en la copia? ¿Tú crees que tenía la copia en DVD? ¿Sí? No sé si tenías la copia en DVD Pero yo... No sé Me suena haber comentado esta película contigo Yo solo sé que he tenido que pagar un bastón Para que llegara desde España La edición en Blu-ray Que es la única que había Y que Pou tiene Nos enseñas tu juguete Una edición espectacular No, no la tienes a mano O sea El host del programa nos va a enseñar Esa maravilla edición Que han hecho para esta película con libreto Yo la que tengo es una normal Que me ha llegado Aquí está el jeroglífico Oh La edición de Versus Pero va con... Con libreto Tochaco El libreto Y la película con... Con un DVD con un par de documentales Bueno, un documental y con un video ensayo ¿Los extras tuyos son los mismos que los míos? Que son los extras de Días de Cine Que han hecho un corte pega de Días de Cine Y ya está Del programa Sí, tiene todas las dos Era un video ensayo ¿No? Una voz en off con imágenes de... Y luego un pequeño... Sí, eran como dos video ensayos De 30-40 minutos Yo creo que del archivo de Televisión Española Por lo menos uno Y el otro no estoy seguro Pero bueno Tampoco... No sé Tampoco estaba mal Lo más interesante es el libro, claro El libro que viene Y bueno El tratamiento gráfico El dibujo de... Que ya lo comentamos por Whatsapp Que era de Víctor Coyote El cantante de los Coyotes De Víctor Abundancia Que también es artista gráfico Y hizo el diseño que tienes detrás En tu croma Sí, sí Yo creo que es una edición Que yo creo que la tienes En Barcelona Pero bueno No lo sé Bueno Es lo que tiene Haberse dejado cositas por el camino Pues Poe Si te parece Vamos a los titulares Antes de que te arranques Tengo interés en ver En ver como Me sorprende No sabía yo que Parece ser que No conoce más gente Lo que yo he pensado Pero sí, sí Edgar Neville Luego nos contarás Pues bueno Con entrellados en entradilla Quique Ya has visto Como estamos Últimamente jugando Con los Con los Pero de momento Con los titulares Ya has visto La nueva Las nuevas Bueno Nuevos directores Nuevas autorías Es Sí Es Queda ya muy obsoleto No necesitamos Es Hombre Si además lo haces tú Con la boca Titulares No Pero no pongo eso Hombre Dejo Ya has visto Como son Los dos últimos programas Pone una escena Y ya está Pone la banda sonora Hasta que nos chapen Por piratas Está Moriremos Pero con estilo Sí Me tengo que informar Pero bueno Venga va Nos vamos Con los titulares Y lo de la boca Lo hago porque da El tiempo Ya ya lo sé Ya lo sé Navajo también podría hacerlo Se podría O en este caso Un sainete Por sainetes El señor Quique Precitar un poema ¿No? Esos comentarios ¿No? ¿Qué hacéis sobre mí? Cuando no está Mel Que no estoy con Mel Sí Este sí Que luego descubro En la edición Y decido Si lo corto Lo dejo Pues Navajo ¿Qué titular Le pones A la torre De los siete Jorobados? Pues Le voy a poner Basilio Jones Y la torre maldita No pongas caras Califa Porque yo lo compro Totalmente Bueno, bueno Ya iré Hay más detrás De la superficie Adrián Venga Yo quería poner Manola La supersticiosa Pero Voy a decir De titular Más serio Expresionismo Castizo Sabía que A alguno Le ibas a pisar Esto Y me alegra Que se hayas pisado Al 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 de Vallecas Me gusta Porque ahora Tiene que improvisar Y no le voy a dar Tiempo Pero tenía dos Tenía Previendo que eso Iba a caer De alguna manera Tenía dos Mira, te voy a dar Tiempo Ah, no, claro No puedo saltarme Bueno, te voy a dar Tiempo Lo diré yo Zainete Muy jorobado Y Y tu titular Opción B Señor Quique Es Cines sin complejos Cines sin complejos Me gusta Me gusta Luego te recordaré Luego Luego Vale Cuando entremos Con los cañones Luego te recordaré Al del otro Del cochinillo Sí, sí Que puse un tuit Sabía yo Que me pasé De frenada Cuando dije Que el Orson Welles Español Edgar Neville Y como no Pues Recibí un palo De nuestro amigo Nuestro fan Número uno Ah, sí Cristino Eso no lo vi Y Cristino Hizo Pum ¿Qué me decía Quique? Me acuerdo que me pegó El palo Pero sí, sí Y dije yo Uf Sabía yo que Pues nada El de Batman Fue muy bueno Ah, que dijo Con el de Batman Mi hilo de Batman Que pusiste todo Tu hilo Muy bien Muy entusiasmado Y al final Pone paso Es verdad Es verdad Sí, sí O sea Sí O sea Yo creo que O sea Os imagináis un Justino En el programa Es que es tremendo Sería Justino lo sé Justino lo sé También Pero Justino Sí, me he ido a la película El asesino Sí, sí Por eso me voy Cristino A veces El profesor A mí ya me boom Pero Cristino No pasa ni una Una con chiquita ¿No? Mala me va Pues nada ¿Cuál sería Tu titular? Pues Mi titular Que va más para Neville Que para esta película En concreta Y apelando al Imaginario Cultural Es Pongamos Que hablo de Madrid En referencia A Sabina Pues 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 estos son los titulares Hago la pequeña intro La Torre de los Ceteja Ahora Corobados 1944 Una hora de 25 Y Nunca lo digo Pero Como curiosidad A Imbdb Le da Que me ha llamado la atención Un Le da Un 7 sobre 10 A esta A esta película Yo no sé si vas a hablar mal De la película O de Neville Pero este director Con Con nombre y apellido Que parece que sea Pues eso De todo menos Menos de Madrid Por donde quieres empezar Por que Por que esta película Que tú mismo has dicho Que te arriesgabas Al traerla aquí A Cineforum Bueno Me arriesgaba Hasta en cierto sentido En otros no Porque es una película Que a la que lees un poco Sobre la historia del cine Sale Sobre todo A los que nos gusta El cine fantástico Es una película Que sale Obligatoriamente Por ser un hito Excepcional En el cine español Pero sale Los manuales Perdona Pau Salen los manuales De fuera Extranjeros Bueno Los manuales Extranjeros No lo sé Pero Aquí A poco Que yo creo Que es caro Es un poco Es una película Que sale Los analistas De aquí Es una película Que Que se referencian Los de fuera No lo sé Yo no leo Sight and Sound Ni Calles de Sud Du Cinema Udi Pero Entiendo que no Que es una cosa más local Pero que aquí Es una película Con cierto Bueno Con cierto Renombre A pesar de ser Bueno Es una película De culto En el fondo Y Yo decía Que me arriesgaba Por Las características Formales De la película No porque Fue una película Que no creyera Que mereciera Estar aquí Ni porque No creyera Que Neville Aunque la verdad Es que no había Visto más películas De Neville He aprovechado Estos días Para ponerlo al día Pero Desde Luego Que entendía Que incluso La figura De Neville Era una figura Bastante interesante Como para Bueno Dar cuatro pinceladas También De su vida Para entenderlo Y poner en contexto Y entender sus películas Porque son películas Que no tienen Mucho parangón Yo creo Sobre todo Esta Esta película No sería Yo creo La más representativa Del cine Edgar Neville No sé incluso Si es la mejor Película De Edgar Neville Para muchos Es su obra maestra Pero yo creo Que Que hay películas De su carrera Casi todas En los años 40 Que Que son Mejores Que esta Pero Esta es una película Digamos Lo creo Fundamental ¿No? Por lo menos Excepcional En el cine español Claro Tenía la sensación Digo Esta película Le pasa como La que analizamos La que traje Yo aquí en la Tera Ready On La conocen Pues eso Esas películas Que quedan en su En su país Películas Nicho Y que Que hay otros Directores Que tú sabes Que han saltado Han pasado a las fronteras Y Incluso solo por una película Pero claro Era tan 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 local Y tan especial Esta película Incluso en la filmografía Como tú dices Que Que La pregunta es Yo te preguntaré Hoy Sin saber nada De quién es Sin tener que saber Nada De De nuestra cultura Y luego lo veremos Luego Nos iremos afuera Ya sé que es solo una persona Pero Luego veremos En el rey ¿No? Esta película Pou Sin saber nada Es 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 suficientemente Importante Esta película Que ya estamos Que el calificativo Ese de importancia A mí La verdad No ¿Qué quieres decir? ¿En qué términos? Está claro que a nivel de influencia En la historia del cine Mundial No será importante Porque es una película Pues muy de culto Española Pero Está claro que es una película Excepcional Que a mí es lo que me interesa No sé si al final Ha sido importante o no Es excepcional Es excepcional En un producto Por ejemplo Ahora se me está ocurriendo Una Una cita A esta película En un producto Ultra mainstream Que se ha hecho en España En los últimos años Que va a ser el ministerio del tiempo ¿No? Cuyo Decorado Principal Es una escalera De espiral De caracol Que se hunde en la tierra Es una torre Como la de los siete jorobados Es un homenaje Explícito a la torre De los siete jorobados ¿No? En uno de los Productos más potentes Que ha hecho la televisión española En los últimos años ¿No? Quiero decir Que es una película Yo creo conocida Por lo menos aquí Por los autores de aquí La influencia afuera Pues entiendo Que no es mucha Porque además Está hecha En un periodo En el cual Pues que año 44 Guerra mundial España Recién salida De la guerra civil Dudo mucho Que el cine español De aquella época Se exportara Fuera Más allá de No sé De la Italia de Mussolini Que de hecho Neville hizo dos películas Para la asociación De la industria Entre Franco y Mussolini Pero no sé No sé Si es una película Importante En el sentido En el que tú Le quieres otorgar O no Yo creo que es una película Importante En la historia De cine español Si no No se casca Una edición así Con Con un ensayo De no sé cuántas páginas Voy a hacer Un apunte muy raro No sé si tú Puedes estar conmigo Pero yo creo La importancia Está un poco En la excepcionalidad Que decías Creo que hay Para mí hay como Tres títulos Y voy a ser muy simplista Pero hay El pánico en el transiberiano El quién puede matar a un niño Y esta película Son como Los intentos Que ha hecho España Un poco Por asomarse Algo parecido A esto A estos temas Un poco de fantasía Ciencia ficción Bueno Claro En los 70 Es cierto que hubo Mucho cine Ibérico De terror No solo Pánico en el transiberiano Pánico en el transiberiano Quizás la producción Que saltó fronteras De muchos aspectos Pero hubo muchos Esa excepcionalidad Como la de Ibañez Herrador Que también Tenía Un cierto sentido De excepcionalidad Tiene un poco A su rollo Lo que sí que es cierto Es que si tú Coges la película Neville Que está Echando el 44 Y intentas ver Su influencia Posterior Pues sería Prácticamente nula En la historia Del cine español Porque Fantástico así De este tipo Es que Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Porque yo creo Que Retomando La edad de oro Del fantaterror español Que es a partir De los años 70 Y parte de los 80 Que es cuando Hubo Con Paul Nash A la cabeza Y claro Encuentras esta película Que un poco Es como un oasis Que está apartado De lo que se hizo Después En materia Fantato Terrorífica En este país Una película De los años 40 Que con Otros códigos Diferentes Que parece Que nadie ha Continuado En el género Dentro de España Entonces yo creo Que por eso Es una excepcionalidad Y una súper sorpresa Encontrarse Una película así De los años 40 Hecha en España Y que además Es una película Que está bastante Bastante bien Y muy interesante Quizás Nash Fue el que Digamos Porque esta película La de Neville Mira al expresionismo Pero también yo creo Que mira a la universal Entraré mucho en detalle después Quizás Nash Fue el que más Se aproximó a eso A hacer un cine De terror Que en el fondo Miraba mucho A lo que le adoraba Que era el cine Era universal Es que esa es mi pregunta Esta película ¿Cuál es el género De esta película? Porque aquí hay un pupurrí O sea, hay un pupurrí Que me estáis diciendo El género fantástico De terror Yo no lo veo tan claro Que ese sea el género De esta película Yo no he dicho Que sea el género Yo he dicho Que mira a Que mira Bueno, a ver Sí que es un género fantástico Estamos de acuerdo Aparece un fantasma A pesar de que La censura quería hacer Pasar todo esto Porque fuera un sueño Pero aparece un fantasma Por lo tanto Hay un elemento fantástico En la película Que la enclava Dentro de ese género De fantástico Lo que pasa es que Claro Que hay mucho peso De lo que hacía Neville Que era cine Sainete Alguien lo ha dicho En el titular Sainete castizo Entonces El sainete Es lo que marca Toda la obra de Neville Y luego Pues hay esta película Que le da un tinte fantástico En la vida En un hilo También en cierto modo Diferente a esta Pero también tiene Un componente fantástico Pero lo que hace Neville Es Lo que le gusta a Neville Es el sainete Y es el costumbrismo Pero aquí lo combina Con Otras influencias Que mejor No sé si queréis Quedan entrar ahora Bueno yo quería Que dijeras Pues la gente Estaba preguntando Bueno ¿Quién es este Neville? Que expliques un poco ¿Quién es? Y en qué bando estaba ¿No? Porque tú has dicho Este Ya sabemos En la época que estábamos Es interesante Y aquí siempre lo hacemos En cineforum Contestualizar Contestualizar El momento histórico Porque una película En el 44 Por contextualizar Qué se hacía afuera Pues en el 44 Teníamos Gaslight O El Luz que agoniza Teníamos En otro lado A Iván el Terrible Teníamos películas Como A Laura Con lo cual Bueno Nosotros estábamos aquí Pues Con el cine De Costumbrista Como tú dices Los sainetes El bueno El del régimen Que cine Claro Eso es muy interesante Todo eso es muy interesante Y en En qué bando Estaba Neville Es que es súper interesante Este personaje No El cine que se hacía En esa época El cine El régimen Era fundamentalmente Historicista Por eso Neville Era visto Como un elemento Subversivo Dentro del régimen Porque para el régimen El sainete Era un género Abro comillas Porque esto es literal Lo he leído En un ensayo Que me he leído Sobre Neville Era mugre Radical socialista Definían con estas palabras El género del sainete Así que Neville Hacía un tipo de cine Que no le interesaba Al régimen Y en Cuando en qué bando Estaba Pues Si quieres Explico Intento sintetizar mucho Primero el apellido Porque este apellido Neville Es inglés Porque era hijo De un ingeniero británico Y de una noble española Porque tiene título Nobiliario Es el conde De Berlanga Del Duero Curioso que sea El conde de Berlanga Cuando anticipa un poco El esperpento ya también Pero bueno Era un personaje De clase alta Un intelectual Ya desde adolescente Escribiendo Bodeviles Para intentar ligar Con una colista Participando en tertulias Literarias Con gente como Javier Poncela Como Ramón Gómez de la Serna Con Lorca Con Ortega y Gasset Periodista Cronista de guerra Humorista Relatos cómicos Y todo eso En paralelo Con una carrera diplomática Porque estudia derecho Y hace carrera diplomática Esto es importante Porque la carrera diplomática Le envía a Washington ¿Vale? Como secretario de la embajada Y entonces Él aprovecha Que está en Washington Para irse a Hollywood ¿Vale? Hace visitas constantes A Hollywood De hecho Le amonestaron la embajada Por estar más en Hollywood Que en la oficina De la embajada Entonces en Hollywood Él aprovecha su posición Para Y sus contactos Para hacer amistades Amistades con los Firebanks Con Douglas Firebanks Y Mary Pickford Con Irving Talberg Con Chaplin Incluso llega a figurar En Luces de Ciudad Sale Edgar Neville Se hace amante De Constant Benek Bueno Empieza a vivir la vida A meterse en el mundo De Hollywood Y esto acaba Con Neville Dirigiendo el departamento Hispano De la Metro El departamento Hispano de la Metro Era un departamento De la Metro Golden Maier Que se dedicaba A hacer las dobles versiones De las películas De Hollywood Para el mercado Latino Vale Es decir Que aprovechaban El set La escena Y rodaban con actores La doble versión La de Drácula Por ejemplo Es muy conocida La doble versión De Drácula Así que él participa Llevando este departamento Entre otras películas Que hizo Fue por ejemplo El Presidio Que es una versión Es un peliculón De George Hill Que él hizo la versión No dirigió Pero dirigió Los diálogos La supervisionó La versión española The Big House Se llama la película Pero esto duró poco Porque como era un departamento Que al final Vieron que no era viable Pues estuvo Estuvo allí unos meses Y después ya Se acabó Fue un proyecto De una película De Lubitsch Pero la película Tampoco salió Así que volvió A la España Republicana 1931 Y empezó a meterse En proyectos suyos Empezó a hacer Películas Un par de películas O un medio metraje Una película En la España Republicana Luego Otra vez Vuelve a rejar Se Va a otra embajada No sé qué Vuelve a España Y vuelve a España Cuatro días antes Del alzamiento Vale Entonces El 18 de julio Del 36 Entonces En el alzamiento Él Toma partido Por el bando Nacional católico Por los franquistas Siendo que Hasta entonces Estaba afiliado A Izquierda Republicana Y había hecho Varios escritos Digamos Siendo muy crítico Con las Con el conservadurismo Porque era un tipo Cuya vida Y valores No eran para nada Conservadores Entonces sorprende un poco Y yo no he comprendido Por qué Me he leído un tocharro Biodografía así Y no entiendo por qué Supongo Por una cuestión De supervivencia No sé Pero el caso es que Él se pasa Al bando Al bando nacional Y hace una purga Para intentar Lavar su imagen Porque claro Los del régimen Veían que era un tío Sospechoso De vago De amoral De izquierdoso Entonces él hace un esfuerzo Por limpiar su reputación Interior Digamos Rueda un par de películas De propaganda Y pues se mete Dentro de pleno De la industria Del cine Del cine Franquista Y entonces en los 40 Pues empieza la fase Más estable de su carrera Con un corto Y un medio metraje Un medio metraje Muy importante Que se llama Verbena De año 41 Que es una versión De Fricks De Tom Browning Pero castiza Os la recomiendo Lo podéis ver En YouTube Ahí es una mezcla Que vuela la cabeza Más que tenemos Ahora fresca La película de Browning Del tratamiento Que le dio Browning Y del tratamiento Filtrado Por 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 Neville Bueno total Que entre los 40 Y los 50 Hace como una lista De películas Y justo la torre De los 7 Jorobados Está en medio En el 44 Y es una peli Que es bisagra Porque fue la última Que hizo Antes de fundar Su propia productora Y pues ya lo hemos comentado Que es una película Bisagra y excepcional Por la propia naturaleza De la obra de Neville Y de la historia Del cine español Porque era un momento En el que Al régimen lo que le interesaba Era hacer películas Que hablasen De la gran patria Películas historicistas De mucho presupuesto De mucho Muy pomposas Y lo que hace es Bajar al barrio A las clases populares Relatos criminales Bueno Cosas que no le gustaban Mucho al régimen Y más Pasado por el filtro Es el Sainete Que el régimen Despreciaba Así que ¿En qué bando estaba? Pues aparentemente Estaba en el bando Nacional Católico Pero su cine Era un cine Subversivo Dentro de Dentro del De esa época Y además Él en sus películas Tenía un talante Como conciliador Entre las dos España Por así decirlo Que es que Al que transpira En sus películas Hasta donde pudo Porque la censura También intervino Y le censuró Alguna película Donde no sabía eso Un soldado republicano Que se abrazaba Con uno nacional Y cosas así O sea que Es un personaje Muy interesante Y que no se puede Catalogar así A la ligera Porque Tiene como Muchas caras Y sobre la película Pues bueno Ya podemos empezar Un poco a hablar ¿No? Sí, sí Estoy deseando Escuchar El que El del Madrid Castizo Sí Qué ecos Nosotros que somos Más de Hoy que es el clásico Barcelona-Madrid Justo cuando Estamos grabando Nosotros que somos Del otro lado Tú que estás En la otra cancha Esta película Claro Se ha rodado Cerredón exteriores En esa Madrid Castiza clásica Que incluso Él pues eso Él amaba Y utilizaba Como escenario Escenario real Pero tú Esta película Allí en Madrid No sé Tú Qué ecos hay Me parece una maravilla Me parece una maravilla Porque además vivo Relativamente cerca De estos barrios Del barrio La Latina La calle Baile La calle Segovia Hay un momento De la película En la que Toda la película O casi toda la película Tiene lugar en exteriores En la Plaza de la Paja Y en algún momento Dice Me voy a la calle De la Morería De la Morería Que está al lado Parece que va A un lugar muy lejano Y no, no Está casi pegada A la Casi una de las que sale Y eso A mí me encanta Me encanta Me encanta Reconocer Madrid Pero me encanta también El retrato A pesar de que está retratando Un Madrid viejo Que ha pasado por La guerra Muy recientemente Y que probablemente Esté pasando hambre Y que Hay algo oscuro En En esa posguerra Él hace un retrato Ahí no se ve nada oscuro Sí Sí, porque Incluso los protagonistas Dicen Va bien venir por aquí Para descansar Pasear por el Madrid Clásico Y Como huir Del bullicio De la gran ciudad Pero ojo Que esta película En concreto Está ambientada A finales de siglo Yo entiendo Que aquí Que se está refiriendo A películas ambientadas Más Más en lo contemporáneo No, no, no Pero no hablaba De la adaptación No, no Hablo de que Hace un retrato De Madrid Muy bonito Muy mágico De hecho No sé si son cuestiones De iluminación O de lente Pero parecen decorados Hay una película Que es el crimen De la calle de bordadores También Una película de crímenes Y tal Donde la iluminación De nuevo No sé si No sé qué es Que hace parecer Madrid Muy de mentira Muy Muy mágico Muy Me encanta Me encanta El reconocer los sitios Me encanta El ir a esos A esos lugares ¿En serio Que todavía Se pueden reconocer Quique? Sí La plaza La plaza Famosa Que no sé cuántas veces Claro El protagonista va ahí Como no sé cuántas veces Que los joroados Están diciendo Pero bueno Tú aquí Esa plaza Sí Perfectamente La calle de la Moreria Es más difícil Porque aquello parece un pueblo Y ahora no Es otra cosa Pero esa zona Se ha conservado bastante bien Esa zona de Madrid De los Austrias Las iglesias Hay iglesias Que siguen allí Claro Entonces La A recordar A San Pedro el Viejo Creo que es Se reconoce Sí, sí, sí Se reconoce Ojo Pau Que si vamos A Madrid Igual pillamos el jeroglífico Va a hacer una foto Allí Yo en esta peli No he reconocido nada Pero en otras sí Por ejemplo En el último caballo Hay un plano fantástico De Fernán Gómez Paseando con Bucefalo Me parece que se llama el caballo Que aparece Una especie de arco Con escaleras Que dan para arriba Que yo solo he visto No recuerdo dónde Pero yo ahí he estado En Madrid he estado Y ese rincón se reconoce Y por supuesto El rastro El rastro que sale En Domingo de Carnaval Que yo creo Si tuviera que decir Cuál es su mejor película Yo creo que es Domingo de Carnaval El rastro se reconoce Esas calles empinadas Para abajo Porque yo en el rastro Sí que he estado Varias veces Y se reconoce Y se reconoce Esa zona de Madrid En concreto Esa zona Es muy muy reconocible Por eso Porque esos edificios Se han conservado Se han reformado No se han construido pisos Allí Mantenido bastante bien Como si aquí vas Como si en Barcelona Vas al gotico Eso Con lo cual Para ti Kike ha sido un plus Por eso te preguntaba De Vil Me llevó a un sitio Lo pensaba Viéndolo Me llevaba a estos sitios Pero es como El universo de Shanghái Que vimos hace ya Que te lleva a lugares Un poco de tu infancia O no sé Toca una tecla Emocional Muy muy rara Me encanta No sabía que habías Pasado parte de tu infancia En Shanghai Pensaba que fue Pou solamente Que había estado en Shanghai Cuando hablábamos de Tintín Te evoca esa fantasía Luego hablaremos Luego hablo de eso Navajo Cuanta fantasía ¿No? A ti Tú que estás Más al sur Tú que estás en Málaga ¿Qué? No No conozco mucho Madrid Estuve La última vez Estuve Antes de que empezara La pandemia Y tal Pero Y la redescubrí Llevaba años y años Sin ir Y me gustó mucho Pero bueno Un poco al hilo De lo que ha dicho Quique ¿No? Hay un montón De Y lo que ha dicho Pou también ¿No? Y lo que habéis dicho De los géneros Yo empecé la película Y pensaba que iba Que iba a haber otra cosa ¿No? Manola Etcétera Luego Se tira un buen rato ¿Eh? Con la cancioncita Manola 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 Más duro Más de De posguerra Bueno De final de siglo Más de No sé De Vallenclan De Pío Baroja Y luego Te cambia otra vez ¿No? Claro Juega un duro Las supersticiones Luego mete La intriga Esa investigación Casi Holmiana Esa La Toda la comedia Que tiene ¿No? Que es casi Casi ingenua ¿No? Bueno Esto tendrá que ver Con el Sainet Y demás Pero le da mucho Encanto a la película Creo yo No sé Me estoy acordando Ahora mismo De cuando sale Napoleón Por ejemplo Joder De Napoleón A mí una de las cosas Que Perdona Sigue 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 No Que a mí una de las cosas Que más me han gustado De la película Es esta mezcolanza De géneros Pero que fluyen De forma muy natural ¿No? Que te pasa De la comedia A la trama detectivesca A toques más fantásticos Es todo Una continua sorpresa ¿No? Que el espectador Va de un lado para otro Y todo fluye De manera muy natural Como la comedia ¿No? La forma en que tiene De introducir la comedia Que es un poco Lo que hablábamos En el programa De Memories of Murder ¿No? Que como Bon Jung Ho Introducía la comedia ¿No? De esa forma Tan natural Dentro de temáticas Un poquito más chungas ¿No? Bueno Aquí Aquí la comedia Castiza ¿No? La vi introducida De una manera Muy natural Y muy fresca Entonces a mí Toda esta mezcolanza De géneros Que me llevaban De un lado para otro Es una de las cosas Que más me han gustado De la película Y me mantenían Me mantenían Con el interés ¿No? Todo el rato ¿Y a ti abajo? Me ha pasado una cosa Sí Sí, sí, sí Y me ha pasado una cosa Que no A ver Siempre que veo una película Encuentra Similitudes Con otras ¿No? O incluso Hay homenajes claros Etcétera Pero aquí Yo he estado Constantemente Veía cosas De Muchísimas películas Y quizás sea por eso ¿No? Por esa mezcla de géneros Y Yo estaba pensando Digo Esta película Realmente Es adelantada A su tiempo ¿No? Ha dicho Poe Que no hay una influencia Como tal En el cine español Posterior ¿No? Pero no sé Yo he visto Tantos elementos Que serán Bueno Serán simplemente Elementos Cinematográficos Básicos Pero Es que no sé Es que Incluso detalles Y tonterías Por ejemplo Voy a decir Una chorra Cuando Ella Está hipnotizada Y la manda El otro A matarlo Con Y Apuñala La almohada Eso sale Cien años después Casi Bueno Sesenta Setenta años después Lo hacen En El Señor de los Anillos Quiero decir Que no es una relación No va a haber Un homenaje Pero He visto tantísimas cosas En esta película Que Me ha recordado Al tercer hombre Me ha recordado Al tercer hombre Me ha recordado Cosas de Indiana Jones Mete El tema De la arqueología Las cestas Y eso No sé Muchos detalles Que no Que sin Sin querer Ser Referencia Ni homenaje Ni nada Pero no sé Esta película Tiene un montón De cosas Que Que no sé Quizá Quizá por eso Se le ha convertido En En una película De culto Mi titular De Cines y Complejos Viene un poco Yo creo Por ahí Viene por la idea De Este tipo Se atreve A hacer cosas Y Podría Otra persona Podría pensar Esto va a caer En el ridículo O va a caer Porque No hay cultura De hacer este tipo De cine Y este tipo Se atreve No solo con esta película Con muchas A mirarse en sitios Sin ningún complejo En el expresionismo Que se comentaba por ahí En En el fantástico Se atreve Con efectos especiales Se inventa una fantasía Para mí Estupenda De cómo los judíos Construyeron esta ciudad Y La edición Y cuatro efectos especiales Van a venderte esa idea Y A mí me parece muy interesante Porque creo que eso es algo Que se perdió después No sé si se ha llegado A recuperar En el cine español Pero esa falta De complejos De No, no Vamos a atrever Con algo Muy loco Creo que es Creo que Lo que tiene de interesante Esta película Para mí El atreverse A hacer algo Algo así Y que salga bien Y que esté Más o menos equilibrada Y que salga Una película Que te entretiene A día de hoy Sí Lo que acabo de decir Me he explicado muy mal Es que no sabía Cómo explicarme Pero así un poco Intentaba Mostrar Lo que he sentido ¿No? Viéndola Ya sé que No tiene nada que ver Con las películas Que he dicho Pero Pero ha sido Un montón de emociones Y no sé Yo creo que sí que tiene que ver Más de lo que tú te crees De entrada Porque Con lo de Indiana Jones Porque Indiana Jones Yo creo Esto creo que lo comenté Cuando comentamos Indiana Jones Una de las Uno de las fuentes Originales de Indiana Jones Son los seriales ¿No? Son los seriales De los años 30 Y una de las fuentes De esta película Es el folletín ¿No? No tanto el serial De los años 30 Sino los folletines ¿No? De final de siglo Es que ese mismo concepto ¿No? Ya la raptan a la chica Ya la descubren la ciudad Ya la no sé qué Y en este sentido Vale a pena un poco decir Que la película Quizás tampoco Se hará más representativa De Neville Porque Neville Aparte de ser director Era guionista Que era su gran fuerza Y sobre todo Dialoguista Y fue productor Después de Después de esta película Que se metió a productor Porque esta película No cobró nada Por visitituras varias Pero Esta película No la escribió Neville Esta película Es una adaptación De una novela De Emilio Carrere Que es un Era un escritor Que empezó siendo así Como un poco bohemio Que escribió un folletín Por entregas Para el periódico De la nación Un folletín Que quedó inacabado Y que cuando enviaron La novela a publicar La tuvo que acabar Otro escritor Llamado Jesús de Aragón Que es el documento Navajo Por Whatsapp ¿No? Así que Esta película La coge Neville Como adaptación La adaptación La hace Pepe Santugini Que era otro intelectual De la época Que participaba Con Neville En el semanario De humor Gutiérrez Por cierto Y era un intelectual Que también había hecho Películas propias Entre otras Películas de terror Así en plan Escubidú De terror de chufla Entonces Santugini Adapta la novela Le elimina La novela Que yo la leí Hace muchos años Si no la recuerdo Le eliminó Partes En las que Se hablaba De satanismo De negromancia De cosas Más esotéricas Porque A 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 Toda Esa Parte Que Iba A provocar Problemas Con la Censura Obviamente Y Hizo la adaptación Principal Luego Neville Pues Colaboró Supongo Que también Retocando Diálogos Y añadiendo Un prólogo Y un epílogo Que Explicaban Que todo Era un sueño Porque La censura Quería que Eso No podía Pasar No podía Pasar Que En Madrid Hubiera Una ciudad Una subtrama Criminal Una ciudad De falsificadores Eso No podía Pasar Entonces Le obligaron A Digamos A 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 fantasiosos, oníricos de la película. Lo que pasa es que por eso está la escena de Napoleón. La escena de Napoleón es un añadido de Neville, que ahí es donde quizás se nota más esa desgracia que tenía para los diálogos. Pero el prólogo y el epílogo lo consiguió quitarlos, consiguió convencer al censor para decirle, no mira, ya se entiende que todo esto es una fantasía provocada porque hace nada demasiado o algo así. Bueno, consiguió apañárselas para quitar el prólogo y el epílogo. Es una adaptación de una cosa que ya folletinesca. Por lo tanto, lo de Indiana Jones viene que ni al pelo. Y luego hay un montón de influencias en esta película. Pero un montón. Porque Neville tenía tres influencias. Una, el Sainete. Dos, Hollywood, porque había estado en Hollywood. Y tres, las vanguardias. Las vanguardias literarias, pero yo creo que también las vanguardias cinematográficas. Aquí se ve con el expresionismo, se verá más adelante con el neorealismo, se ve también en gotitas con el surrealismo. Y entonces él centrifugaba todo esto aplicándole a sus historias de las clases populares madrileñas, que era lo que más le interesaba. O bueno, también otras clases a las cuales iba repartiendo bastantes palos. Y en esta película, para mí la influencia más grande es Fritz Lang. Es toda esa colección de películas languianas de asociaciones criminales y ciudades subterráneas. O sea, Metrópolis, las arañas, el Mabuse sobre todo, con ese personaje hipnotizador, que se disfraza. Yo veo también a Caligari precisamente con esos raptos de chica, con los decorados, con esos planos, con esa idea de la hipnosis. Veo a Top Broming obviamente con la deformidad, con los jorobados. Veo a Nosferatu con el tratamiento de las sombras, con el atuendo mismo de Sabatino. Veo a Bosne Stenberg y al Ángel Azul con esa canción parodia, que es Manola, que es una parodia de la canción de Lola del Ángel Azul. ¿Tú crees? ¿En serio? ¿Es una parodia literal? Claro, sí, sí. Entonces, todo eso está de una manera muy poco acentuada, yo creo, pero a lo largo de toda la película. Pero es que, ya sé que me toca a mí ser el malo, por eso me llamáis califa, pero no. No, por otra cosa. No, por malo. Es por otra cosa. Bueno, nunca me hagan. Bueno, da igual. Pero cuando me miraba los extras y explicaban sus mujeres, sus secretarias, cuando explicaban cómo era y les decían que hay errores de raccord, que esto tal no sé qué. Y cuando le preguntaban al actor, al actor que hacía del jefe de los jorobados en esta película, en esa referencia que parecía Bela Lucosi, ese primer plano con los ojos, que a la película es Bedlam. Entonces, claro, tú estás pensando en todos estos referentes, que son muy claros, pero claro, cuando te preguntan, cuando vas a las fuentes y te dicen, ¿qué te dijo en esa escena? Y dice, no, no, a mí me dijo que pusiera cara de cinco duros. Entonces, la otra, la secretaria que decía, que hay de esto de raccord, que tal no sé qué. Y ella decía, que no, que no, que rápido, que tal, pero si no se van a dar cuenta. Y si se dan cuenta de estas cosas, entonces es que no les interesa la película. Como diciéndose, a mí el tema técnico no tal. Y ese rollo de bombibón, de decir, estamos rodando la película y voy a disfrutar de mis sainetes y tal, de mis buenas comidas, y luego, si la película la estamos haciendo, pues bueno, pues vale, que sale bien, pues ya está. Entonces, claro, todo ese aire intelectual, todo ese rollo que yo no sé si es del personaje, porque era un coñero de mucho cuidado, porque cuando escuchas a la gente que está alrededor suyo, es como, pues bueno, parece que... Yo antes de que entré Poe, es verdad que creo que se ha confundido con este hombre mucho, lo de la bohemia, y lo de haber estado un poco instalado en la bohemia, pero este tío, si ves su producción, este tío no paró. Aunque fuera para irse de viaje a Hollywood a conocer a Douglas Fairbanks, este tío no paró, y su obra está ahí. Bueno, no solo... Bueno, hizo una veintena de películas, pero luego, aparte de todos los escritos, de novelas, también fue, bueno, pintor, es que hizo mil cosas, sí. Claro, entrevistas humorísticas, con veces la Fernanda de Flores... Sí, sí, está claro, sí, sí, era un... Bueno, era una máquina, pero sí que es verdad, Ricardo, que era un bombibán. Era un bombibán, y eso se ve en sus películas, porque a él le interesa, pues le interesan las verbenas, le interesan los music halls, le interesan los espectáculos de variedades, y la reacción del público, por eso él siempre se toma tanto tiempo en ese tipo de escenas, está la Lola, pero ves la reacción del público en todo momento, cómo viven, cómo se divierten, eso es lo que le interesa a Neville. Y es verdad que lo del aspecto técnico no le interesaba tanto. De hecho, él reconoce que el hecho de ser productor le influenció para mal, porque le hacía estar demasiado pendiente de no pasarse de tiempo, de no pasarse de presupuesto, y que a veces eso le llevaba a descuidar algunos aspectos. Porque para él lo más importante era la película, los diálogos, pero no es cierto que no tuvieran cuenta que la gente estuviera metida en la película, lo que pasa que para él preponderaba, antes que la técnica, preponderaba el contenido. Pero sí, claro que era un bombiván, pero bueno, yo creo que las referencias, pues no sé si le dijo al actor, no sé lo que le dijo, no le diría, quiero que me hagas de Bela Lugosi, pero es innegable que ese plano tiene esas resonancias, y es innegable que la sombra de Sabatino en la pared tiene los ecos del Nosferatu. Es que como es una película tan extraordinaria en su filmografía, pese a que está ligada otra vez a otra trilogía no oficial, la trilogía del Sainete criminólogo y tal, siempre hay estas trilogías no oficiales, me hace gracia, pero la de Carnaval sí se llama Carnaval, lo de Fricks es muy obvio la referencia ahí, porque se quedó muy pillado en esa película que descubrió en Hollywood, pero aquí da la sensación, no puedo decir, bueno, parece que él ha rodado otro o que hay las ideas de otro en la parte que no es la del humor y la del Sainete, que es cuando aparecemos en esa ciudad sumergida en esa torre, y ahí vemos lo de los jorobados y empezamos a ver esa especie de fábula, ¿todo eso es nevil? ¿O ahí había la mano de otra gente? Vamos, ¿es nevil? Porque tú lo has dicho, esta película es quizá la menos nevil. Sí, porque él, su trayectoria es más de un cine, pues eso, costumbrista, ¿no? Entonces esa trama folletinesca de la ciudad subterránea, pues es algo que viene de la novela de Carrere, ¿no? Pero bueno, durante, en la, o sea, es cierto que es como una trama ajena a lo que es la obra de Nevil, pero tú bajas a la ciudad subterránea y te encuentras ahí a un arqueólogo chiflado, maravilloso, ¿no? Con un actor secundario, además, muy habitual de la época, y ese momento en el que Basilio se encuentra con el arquitecto chiflado es puro nevil, ¿no? Y ahí el diálogo es puro nevil, ¿no? O sea que es cierto que hay un elemento extraño en ese mundo subterráneo, pero bueno, no tanto. En esa trilogía que dice es criminal, se repite, Domingo de Carnaval y el Crimen de la calle Bordadores empiezan con una intriga policial, ¿no? Y entonces él también se mueve por los bajos fondos y por las clases populares madrileñas y por los espectáculos de noche y por los bares y por esas verbenas. Súper reconocible. Entonces está muy bien integrado toda esa subtrama maravillosa de los judíos y de los jorobados falsificadores. O sea, a mí me parece maravilloso. Súper reconocible. De lo poco que yo he visto, mucho, Nevil es... Y a lo mejor son los diálogos o esos personajes, ¿no? El casting, ahora que hablabas, no solo ese arqueólogo, ¿no? Del final, sino esos policías o notarios por los que va pasando para descubrir qué pone en ese papel, ¿no? Esos personajes muy, muy acentuados. Esos nombres, ¿no? La bella medusa, ¿no? El sereno, el sereno, por favor. El sereno gallego. Figura clave en la figura del cine de Nevil. El sereno gallego. El sereno se supone que eran inmigrantes gallegos que venían a Madrid. Entonces, él siempre retrata a serenos y siempre con un acento gallego, ¿no? Y lo hace hincapié en ello. Entonces, a lo extraño es que en ese costumbrismo, en vez de rodearlo alrededor de un crimen, lo ha rodeado alrededor de un fantasma que sale de un espejo, que no hemos citado todavía. Llevamos una hora, pero... Dilo, dilo. Lo tengo yo aquí, no hay croma detrás. Hay dos espejos en esta película que son dos hallazgos brutales. Increíbles, sí, sí. Y de los que habrá que hablar en algún momento. No, hablemos ahora. Pues yo me he perdido un espejo. ¿Qué espejo es? Voy a hacer... Yo voy a hacer un spoiler porque voy a citar sin querer mi escena favorita, pero habéis dicho... Falta del profesor, ¿no? Hay que tener un trombón aquí para hacer... Ya sustituyo hoy al profesor. Habéis dicho que Neville también tenía mentalidad de productor, pero igualmente hay un par de planos que a nivel técnico son increíbles. O sea, yo me he quedado muy sorprendido y uno de esos momentos como utiliza los espejos para introducir al personaje del doctor Mantua, al principio de la película o todas las escenas con los espejos. A mí me parece que está muy bien traído. Desde un punto de vista técnico. Pues cuando Basilio sale de la casa de apuestas hay un plano ahí... Es que voy a adelantar. No, dilo, dilo. Sale del salón, ¿no? De donde están haciendo las apuestas. Hay un plano ahí fijo. Basilio está en un extremo del plano y al fondo se ve el espejo. Y aparece el personaje del doctor Mantua por el espejo. Y técnicamente yo creo que ese plano es extraordinario. O sea, yo me quedé... ¡Wow! O sea, es fabuloso. Claro, eso es uno de los planos icónicos de la historia del cine español. O sea, es maravilloso ese plano y toda la caracterización de Félix de Pomés es el actor. Otro que también... El actor de Sabatino, que hemos mencionado, se llama Guillermo Marín, que es un clásico de Neville y es un actor muy reputado de teatro. Tenía su propia compañía. Este Félix de Pomés, que fue futbolista del Barça y del español, fue olímpico en el año 24 y el 28 con medallas, si no recuerdo mal, de Esgrima en equipo español. Fue actor y director artístico de la UFA y trabajó también en versiones españolas de Hollywood. O sea, tela con este personaje. Y esa caracterización que a mí, pues otra vez volvemos a las referencias, a mí me remite a Lon Chaney, a las películas de Lon Chaney y de Todd Browning. Sobre todo en esta imagen justo de aquí, a la de London, a la perdida de London of Termina. Esa famosa cara de Lon Chaney. Pero sí, es un momento maravilloso y es un momento, claro, es de los momentos técnicamente visibles porque es verdad que el estilo de Neville era un estilo, pues, de su influencia hollywoodiense, estilo invisible, ¿no? Estilo puro de cine clásico de que no se note, aparte de la justeza de medios que tuviera, de que no se note mucho que está el director, ¿no? Y un estilo muy enfocado a que se vean bien los personajes y los diálogos, ¿no? Planos medios, plano contra plano para seguir los diálogos, que era el punto fuerte de Neville, ¿no? Como guionista dialogista que era magistral. Hay una cosa que me parece muy interesante de ese plano, del final de ese plano, en realidad, o de cómo continúa, que también habla muy bien de Neville en el sentido de, a lo mejor vas a ver estas películas con una predisposición muy moderna y esperas ver algo muy sencillote y muy tontorrón y te encuentras con cosas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo sugiere que este hombre es invisible antes de que sepas que es invisible? Hay una pelea porque no se puede entrar con sombrero en el casino y él entra con sombrero, ¿no? O sea, que antes de que alguien le diga a Basilio ahí no hay nadie, ahí no hay ningún tuerto, algo que se repite en varias ocasiones, ya te lo han adelantado sin decir nada, ¿no? Tienes que verla otra vez para darte cuenta de ese detalle. Igual que eso, no sé si es que yo espero ver cosas muy de ver a mi abuela en una pantalla y de repente te encuentras cosas que a mí me parecen relativamente modernas, ¿no? Como, y esto es una tontería, pero esta discusión sobre vaya cena que se están apretando no van a poder dormir, ¿no? Y cuando tú ya lo estás calculando aparecen esos camareros discutiéndolo, ¿no? Noche se metieron dos centollos y un solomillo y no sé qué, ¿no? Sí, porque eso es un poco más sofisticado de lo que estamos sugiriendo. Sí, porque notas que la edición ha sido que la han puesto en la edición a posterior y que eso ya se había rodado porque dices, uy, volvemos a ver como que no cal, ¿no? No hace falta. Y vemos la conversación a posteriori de la cena que ya había pasado, ¿no? Y te llama la atención que él vuelva a esa escena, ¿no? Tan costumbrista. Poner ese corte a una botella de bicarbonato, ¿no? Que se crea ese plano. Plano de talla, que ves bicarbonato. Yo creo que una de las mejores cosas que hace Neville es la elipsis en su cine. Hay elipsis gloriosas en el cine de Neville sobre el paso del tiempo, porque el cine de Neville también tiene mucho de hablar del paso del tiempo y del paso del tiempo de la ciudad de Madrid. Porque él tenía una visión muy nostálgica del Madrid antiguo, digamos, del Madrid que retrata aquí en esta película y del que retrata en Domingo de Carnaval, por ejemplo. Pero él era muy bueno haciendo elipsis. Aquí hay alguna muestra más. Hay un momento en el que cuando están con el papel del jeroglífico que pasa de un diálogo a otro, cambia de escena continuando el diálogo, ¿no? No sé si el traductor le enseña el papel y entonces cuando se abre el plano ya no está con el traductor, sino que está con Isabelita, ¿no? Con la chica. Con la chica, que por cierto era la hija de Félix de Pómez. Sí. Una vida real. Isabel de Pómez. Sí. Yo tenía la pregunta curioseta. ¿Esto significa algo, Pou? ¿Es jeroglífico? No tengo ni idea, no sé. Según el experto aquel, es muy fácil. En el libro aquel de traducción a Siria está... Pero no lo sé. Igual esto Pou lo sabrá, lo habrá mirado. No, la verdad es que en lo que he leído no. En ningún sitio he sabido ver si significaba eso, si era un alfabeto real o era una cosa que se había inventado. a Carrere en su película. ¿De la angustia real? ¿Eh? Puede que sea real, porque atendiendo que a Carrere le interesaba todo este tema cabalístico y tal, es probable que él metiera algún alfabeto antiguo por ahí por la novela, pero no estoy seguro. Decía que una de las magias que creo que tiene esta película tiene que ver con lo que decías de Félix de Pomer, ¿no? Es todavía una época en la que un tipo puede ser todas esas cosas, ¿no? O un tipo solo puede inventar, hacer un invento relevante en su casa o se descubren en Egipto grandes cosas. O sea, que todavía es una época que queda retratada, como decía antes, ¿no? En películas como el preso de Shanghái, como en Tintín, y tienen un poco esa película, esta película rezuma un poco eso también, ¿no? De repente, no es loco que debajo de Madrid haya una ciudad que nadie había descubierto, o no es loco que este señor tenga un libro, ¡ah! No, no es difícil. Tengo aquí un diccionario así justo al lado. Y no es extraño porque estás viviendo esa época, ¿no? Donde todavía esas cosas son posibles, ¿no? Hay todavía cosas que encontrar y hay cosas que entender, y eso es una magia, ¿no? Ese arqueólogo debajo que dice Tintín que es un poco el profesor Tornasol. Eso es, eso es. Sí, Antonio Ritel, ¿no? La madre que se llama El actor, que es uno de los secundarios, así, como deluxe. La otra es Julia Lajos que es la madre de la... que también es curiosa es la historia, ¿no? Porque al principio parece que tiene una novia pero después ahí está un poco el espíritu este de, bueno, viva el vino y las mujeres, ¿no? Pues hostia, me he conocido a esta otra y me gusta más, ¿no? Pero la madre es Julia Lajos que es una habitual clásica de Neville que siempre hace papeles súper divertidos, ¿no? Con esa boca así con un poco de... un poco de pito que tiene. Sí, estas son de las cosas que a mí sí que me... me gustan de la película. Vosotros hablabais de a nivel técnico que es invisible. Creo que es un eufemismo cuando yo un poco le he visto técnico porque creo que no le interesa y aparte como él dice no tenía los medios. Él decía que solo podía grabar dos tomas porque no tenía más y si no salía bien incluso le hacía la coña a los actores venga a hacérmelo bien por favor porque si no nos vamos ya a cenar porque es que no... los medios que había pese a que estaba en... bueno en el régimen ¿no? Estaba grabando con lo mejor que tenía allí en Madrid pero claro es que estamos hablando de alguien que tuvo la suerte de estar en Hollywood de codearse con quien se codeó que ves fotos con Chaplin y fue un rayo de luz para esa oscuridad de una España de la posguerra que estamos hablando del 44 entonces tiene mucho mucho mérito ¿no? y él hablaba que es una cosa que me gusta mucho y al haber dicho a los actores que eran actores característicos no le gustaba llamarlos secundarios porque todos tenían unas características muy muy particulares en los rostros ¿no? es como el surrealismo es como el neorrealismo italiano ¿no? que vemos todos esos actores siempre pues que que son que son que no son aquí en este caso sí que son actores ¿no? no diré que no no lo eran pero tienen unas fisionomías muy muy particulares y es verdad todos son esos dos que están en las catacumbas esa pareja que los ves allí al final en que están muertos de miedo hacen la 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 el Napoleón que que ves el gag de Napoleón que dices que 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 personajes tan tan peculiares ¿no? yo no estoy de acuerdo que un estilo invisible sea un enfermismo para decir que se la suda todo estilo invisible lo tienen Howard Huggs lo tienen muchos grandes directores clásicos sí sí pero que yo no yo a nivel técnico aquí no no veía podéis hablar un plano tal decía Adrián no veías alardes ¿no? o no veías no he visto cosas que me llamaran la atención o que dijera igual que hemos visto referencias muy claras a otras películas a nivel técnico no he visto las referencias no he visto un interés no 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 sé muy bien a qué te refieres con nivel técnico porque por ejemplo esta película tiene un montaje tiene un proceso de montaje súper interesante solo ya en el casino ¿no? como te va enseñando esos distintos planos cosas que ahora son muy políticamente correctas ¿no? cuando entra el primer jorobado ¿no? y le toca la chelma porque le da buena suerte es un gag visual buenísimo eso es un gag muy castizo nuestro porque claro a Melanie le he tenido que explicar qué era eso porque no no existe bueno deberían dejar entrar puertos en en el casino cuando ves por primera vez a Félix yo creo que si hay si hay un aspecto técnico importante en la película así que hay no es invisible más pero sin alardes quizás como dice Pou pero si hay un trabajo de donde se coloca la cámara y de hacer de tener detalles es que el plano del espejo que hemos pasado un poco por encima de él tenéis que fijaros cuando empieza ese plano de ese espejo inclinado y lo que se ve en ese espejo cuando sale este chico y se ve reflejado y camina hacia hacia el frente de la cámara y luego el zoom yo creo que si hay un trabajo o un pensamiento o una programación de cómo se van a rodar los planos dentro de que haya cierta teatralidad en algunos planos por ejemplo los que interactúan la chica los dos protagonistas pero aún así sí que hay un trabajo de plano contra plano de plano detalle yo creo que sí hay un aspecto técnico y pues el que pudiera ser con esos medios pero si no hay si no rodaba rodaba en el régimen y en la industria del régimen pero hacía películas de segunda categoría esta era rodó con menos presupuesto del habitual para la época costó un millón doscientas mil pesetas lo normal era un millón y medio y en cuarenta días si no tengo mal apuntado pero sí esa escena de espejo empieza antes de la aparición de él hay un momento en el que sale y la cámara se queda detenida en el espejo y dices uy que raro porque se queda detenida en el espejo y luego continúa la acción antes de que vuelva al espejo y salga este señor entonces he dejado ahí un detallito lo que pasa es que es muy sutil pero yo creo que también que la planificación está hecha para reforzar lo que lo que lo que quiere explicar y sin sin muchas sin mucha parafernalia pero funciona perfectamente y lo que dices ahora del dinero el final son decorados claro el final son decorados esos túneles esa ciudad el final son decorados sí sí el final son decorados maravillosos a mi entender sí sí por eso muy de la universal y lo único que no he acabado de entender es el otro plano mítico de de la película y de la historia del cine español que es este porque yo lo que había leído es que era una maqueta plástica y en cambio en los documentales que vienen en la en la en el DVD en el programa este de televisión española me parece que era hablan de de mate painting ¿no? de una de una pintura ¿no? pero no lo sé el libro había entendido también es verdad que no está muy bien explicado que no era una que no era una pintura que era que la parte de abajo era una maqueta plástica pero bueno en cualquier caso da igual entre los decorados y los FX que fueran creo que que jolín en toda la parte de abajo de la ciudad subterránea luce un montón ¿no? aparte de ser una idea fascinante ¿no? que sea una maqueta entiendo que sería el mismo efecto que un mate painting pero poner una maqueta en tres dimensiones al frente de la cámara sí 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 exactamente sí sí exactamente el decorador de esta película fue un tipo a ver si encuentro lo tengo por aquí apuntado que se llamaba Pedro Schill que era un era de origen ruso y que había participado por ejemplo en el Napoleón de Abel Gámez o sea que Neville siempre intentó trabajar con sobre todo a partir de hacer la producción él con con un equipo más o menos constante de colaboradores pero bueno a mí me gusta mucho el los tres niveles que hay en la película ¿no? de uno es el mundo subterráneo criminal el dos el mundo de la superficie popular sobre todo y luego el mundo el más allá ¿no? o sea son tres como tres tres mundos ¿no? y Basilio que es el el que va interaccionando con los tres ¿no? cada momento arriba y lo de abajo y entre el más allá con algún momento de gag buenísimo con el con el otro gag del espejo ¿no? que cuando está con la con la corista y aparece el feliz de por mes en el otro espejo y bailo tapa ah no quiero que me veas está está es es muy curioso ¿no? esos tres mundos que hay en la película ¿alguien ha visto algún mundo más? el de la deformidad ¿no? el mundo de la deformidad que que ya viene de de verbena de la película que está inspirada en fricks con unos fricks que son falsos en este caso y pero aquí es con los jorobados ¿no? ese es un punto que yo creo que que no está muy bien muy bien explicado en el en el guión ¿no? que que por un lado parece que los jorobados vivan escondidos ¿no? en el subterráneo pero luego por otro lado se los ve entrando ahí a jugar al póker o a lo que sea ¿no? no me no me transmite muy bien esa esa sensación que intenta darle Sabatino al final cuando explica que viven allí sin que nadie los moleste no sé si la acaba de transmitir bien con las escenas previas en las que los jorobados además es que no hace ninguna alusión que hubiera sido muy fácil supongo en aquella época que teníamos otra mirada y no hay ninguna alusión eso que cuenta de vivir con este problema y la gente nos mira diferente y tú en la película no ves que nadie tiene una familiaridad son amigos ¿no? se paran buenos días que tal está para mí es un fallo de la película siempre hablamos de los temas de la película ¿cuáles veis aquí? bueno para mí es ¿o aquí hay ¿qué hay? la termomix hay una amalgama ¿no? ¿qué hay aquí? una amalgama de temas pero bueno un tema puede ser esa dualidad ¿no? entre lo que parece y lo que hay ¿no? entre una vida normal que oculta pues una ciudad subterránea con actividades paralelas ¿no? donde personas que no parece que sean criminales están cometiendo una 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 actividad criminal ¿no? ese puede ser un tema por ejemplo no lo sé no lo sé a mí no no sé no me quiero ir al final pero si me voy al final para que me dé claves tampoco las encuentro no sé cuál cuál es el tema los temas de la película no sé no lo sé hay una cosa que me chirría mucho del protagonista por muy buen actor que sea es que el director de actores no le ha dicho ¿por qué de repente eres tan loser y eres tan inocente y tan casi bobalicón al principio y de repente luego eres Sherlock Holmes y tu actitud tu semblante todo cambia y dices madre mía vaya confianza que tiene allí en la torre eso a mí no lo compro para nada yo no entiendo el cambio ese de repente que se ha dado con el canto una puerta y es súper yo no veo ningún cambio en ese sentido yo lo veo siempre igual de torpe igual de miedoso hay un momento por ejemplo casi al final cuando está intentando convencer a la policía de que detrás de esa chimenea hay un pasadizo y tal y creo que el tipo sigue teniendo la misma actitud un poco torpe cuando sale a la que le salve de hecho de ir a la cárter cuando sale al exterior pero cuando está dentro de la torre cuando está en el interior bueno como sale al exterior que de eso no hemos hablado esa escena también es muy interesante como llega al exterior y sale una mano de una reja y le coge las faldas a una señora sí a una viuda ahí es usted un aparecido un aparecido muerto no veo ese muerto señora a mí me parece que Basilio se ve excitado ante ese misterio que tiene que resolver y la chica exacto eso por un lado que hay un misterio ahí que le da un poco de adrenalina y después que se quiere ligar a la chica motivo último de todo entonces no sé en ese sentido no estoy de acuerdo a mí me genera más dudas por ejemplo el personaje de Sabatín que creo que otro de los fallos de la película para mi gusto es que no no queda muy claro por ejemplo cuál es su relación con ella porque parece que hubiese una aspiración romántica que esté allí paseando por su calle para vigilar luego se la lleva le salva la vida cuando le dicen hay que matarla para que no se chile no sé qué lo que ha pasado él no la deja en su sitio y le salva parece que haya como un interés pero no está muy bien no sé si es que lo deja abierto para que tú lo interpretes como quieras o no está muy bien trabajado eso pero a la vez es un malo interesante es un malo claro es un malo arquetípico es un malo educado culto refinado a pesar de la joroba que tiene ese propósito y que cuida gente tiene gente a su cargo digamos que tiene un momento ese fantástico en el otro espejo deformante que supongo que es al que te referías pero creo que le hubiera no sé le hubiera venido bien añadirle todavía una capa más trabajando dándole una escena que explicara un poco más su relación con la chica o sus pretensiones o si es que la sabía igual no igual la deja vivir porque simplemente tiene buen corazón en el fondo y no la mata y no tiene ningún interés en ella pero a mí me da la sensación de que sí que podía ser y que no queda no está bien explotado eso creo que en principio no tenía ningún objetivo cuando él se la lleva es porque porque se da cuenta de que están llegando que van a descubrir todo el pastel que no se explica bien como la espía ni nada pero bueno es que es una reflexión que a mí me sale después de ver la película por segunda vez bueno ya la había visto hace muchos años la vi para el día de cineforum y esta semana la he vuelto a ver otra vez y la primera vez que la revisas no le atribuyas ninguna intención rara simplemente es eso ve que está a punto de descubrirlo y la rapta pero luego si piensas en ello es mucha casualidad que esté por ahí paseando justo por donde vive ella que la deje vivir sobre todo te da que pensar por lo menos sobre todo el acto final que la deje vivir entonces no sé ya digo que no sé si es un fallo o es que simplemente tenía que ser así y ya está pero pero a mí me da que pensar que ahí había ahí había melón el hecho de que él se sacrifique por los demás al final creo que le convierte en un por eso decía que es un malo raro no es un malo no no es un malo es un tipo que tenía su agenda parece que esto se ha metido en medio y bueno si no no es una visión del bien y del mal como le hubiera gustado al régimen por ejemplo una banda de criminales no aquí hay una mirada siempre pasada por el filtro ese humorístico del Sainete pero hay una mirada un poco pues no sé compasiva o empática con con los villanos entre comillas y luego él cuando Basilio cuando llega abajo no hace más que encontrarse conocidos y amigos que le ayudan le asisten tratan de asistirle un poquito así sí que pues hay un momento chungo cuando se lo cargan al que al que le intenta ayudarse que se lo lo pasan por lo pasan por la quilla el pobre sí sí pero bueno yo creo que es una película una aventura es una aventurilla es una aventura una aventurilla no yo no buscaría temas digamos filosóficos muy profundos es un folletín es un folletín de aventuras castiza costumbrista con historia y ya está es decir no sé qué temas no sé qué temas querías ver o pretendías encontrar o te esperabas ¿no? una película con ese nombre ¿no? la torre de los sitios formados yo lo que he dicho una vez que abajo que comentas que al principio yo pensaba que iba a tirar un poco más por eso por el tema de lo social ¿no? películas como no sé como surcos o algo así cuando habla de jugárselos duros y las supersticiones ¿no? lo que hemos comentado un poco pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Pou ¿no? es una aventura y yo creo que Neville se lo pasó bien haciendo esto es que el tema es Madrid es la ciudad de Madrid es el reflejar los usos y costumbres de la vida madrileña de diferentes épocas de la ciudad en este caso de finales de siglo solo que pues le mete aquí un folletín de ciudad secreta en los crímenes y en carnaval domingo de carnaval le mete la aventurilla de la intriga criminal que es un pretexto para en el caso de domingo carnaval aparte para enseñar cómo vive la gente del rastro y todo eso para una maravillosa historia de amor en plan escudo al comedy de los dos protagonistas ¿no? de Fernando Fernández y de Conchita Montes que es una pena que no esté en esta película porque para mí es un descubrimiento brutal Conchita Montes que era una una actriz que fue la pareja de Neville cuando se separó de su mujer y es una actriz muy peculiar con una adicción muy peculiar por eso quizás no sea una ultra estrella famosa del cine español pero una actriz divertidísima y una una mujer súper moderna haciendo personajes súper modernos en las películas de Neville y vamos ¿es la vendedora de lotería? ¿es la vendedora de lotería de los crímenes de la calle de bordadores? no es la vendedora de relojes de domingo de carnaval y en en bordadores no sale creo tampoco o sí que sale en bordadores no creo que en bordadores no sale creo que en bordadores no sale muy bien en otras películas vamos a ver cómo le vendes este reloj a Melanie nos vamos a ir a las islas a ver cómo esta película sin traducción en inglés de nuestras ediciones es imposible que pasen fronteras así pues vamos a ver cómo la ha visto ella es la hora del abajo es la hora de Belrate hay un personaje que aparece en un par de películas de David que me encanta que es el vendedor o vendedora de bigotes postizos que garantizan la juerga padre o sea me acuerdo de ti Kike tanto esta película no es particularmente castista en el sentido de el habla porque el crimen de la calle de bordadores por ejemplo hay un personaje que es directamente el arquetipo de castizo la forma en la que se expresa muy chulesca es un sano ejercicio arrastrar pero los personajes tienen una edición más más neutra pero por eso decía que quizás esta no fuera la película más representativa de Neville pero bueno yo creo que sí esos diálogos se reconocen muy bien hola 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 ok yes I'd like to start with a question ask me please ask me ask me ask me why why did you bring this film to cine forum what was the reason the reason is that this is a unique film in the history of Spanish cinema an oddity from a director who is a very interesting character and has a very interesting film career and it's a film that looks into a lot of films I love and transform them in another thing which is exclusively Spanish or more even exclusively from Madrid which is the city in which Kiko lives and I think it's a very special movie okay all right because as I watched as the as the movie unfurled you know like what you said it's made up of different sort of film styles and so so I so I saw is it Cinderella Cinderella and the seven dwarves white snow white snow white white and the seven dwarves you know when they carried her off it was like snow white we didn't mention it but it is yeah of course it's like snow white and from the title as well the seven punch punchbacks another film I saw was I saw a lot of like Dracula influences yeah of course and then I also saw some level of sort of investigation type work like a detective type movie but it didn't really lead anywhere there was there was a notification that there was some kind of system you know embezzlement or that type of system going on financial making of notes or something but I didn't see any evidence of that we saw money coming out but that could have been someone being paid off to distribute I don't know but you don't know there's so many unknowns to this film and then there's this character that's he's a ghost and he's there to protect his niece I thought it was it was quite funny in parts like those two ladies he took out to dinner and how much food and drink they got through and they were like standing and that poor man was like on the bicarbonate of soda and his one true love was this other girl wasn't it it was this other girl so it was really a mixture there was a love story in there somewhere and I noticed how all the women of the time they were quite rotund weren't they the women were quite mature no rotund they're quite big yeah I don't know if it's the clothes but they're all quite robust women and I like the shots my favourite scenes actually that were shot was in the actual restaurant or the you know where all the entertainment was those shots were beautiful and that scene behind you as well I like that so it was quite eclectic really wasn't it it was drawn from so many different influences which you know I sort of understand why you chose it but in terms of showing off Madrid I don't think it did in terms of the geography of Madrid I don't think it did what do you think you think no no because it takes place in two places mainly in the streets of Madrid it's a way to see I think it would be more a way to see how Madrid looked like yeah 80 years ago yeah 1944 yeah yeah it shows the thing is that it shows very recognisable place Plaza de la Paja a place where you can go now to have dreams and it's a beautiful part of Madrid yeah but yeah it doesn't show it didn't show a lot Madrid or places where you can kind of think where am I and where I'm going a bit of geography yeah yeah and then when you compare the film to films of the time as well you know like Gaslight and Laura I personally think they were better films better script better storyboard and I know they were American so slightly different emphasis but you know the director did have experience and have a lot of connections with Hollywood so he knew the business and how they told their stories so anyway based on everything I've seen I'd like to give this film 6 out of 10 okay okay it was interesting it was interesting film but it just for me it just stopped I don't know if you run out of time or it just it just stopped you mean that the end was like a very quick or it wasn't weak it was not weak quick or fast or abrupt it was abrupt yeah I agree with that but that's because he he didn't have too much money to to make the film so I suppose that it it made things go faster yeah 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 but I think that's a difficult film for you because the director speciality was the dialogue and was the characterization of some Spanish typical characters and maybe it was difficult for you to it was missed on me yeah yeah but I think okay it's okay I'm happy with six out of ten yeah yeah okay all right okay thank you me I it's true it's a kind of perversion of Blancanieves a little at the end with Inés hypnotized accompanied by the for out there's a moment they take it there's yeah 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 Blancanieves it's 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 no tenemos medios, no somos adultos ninguno, ¿no? queríamos hacer películas de Superman queríamos hacer películas de nazis nadie tiene un uniforme no tenemos ni la edad nadie parece, ¿no? no, 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 ¿por qué ibas a hacer cine si no? si no es para hacer algo muy bestia y eso es un poco también lo que veo yo aquí estamos en Madrid en estas condiciones, con este dinero no, no no tiene sentido para qué vamos a hacer otra cosa, ¿no? lo que tiene sentido es volverse muy loco y otro apunte que me parece interesante conectando un poco lo que decían abajo esta película para mí conecta con otras cosas como estas ciudades modernas o esta vida moderna, ¿no? en la que encontramos realidades paralelas ¿no? y se me viene a la cabeza Harry Potter en la que hay una realidad paralela el código da Vinci también, ¿no? de que le buscan una realidad paralela a París Nicolas Cage hace poco unas Indiana Jones en las que buscan esa realidad paralela de Estados Unidos ¿no? esa mitología fantástica y a mí esa película yo la ubico un poco ahí, ¿no? de nuevo sin complejos atreverse a hacer eso en Madrid o en Barcelona ¿por qué no? ¿por qué no nos podemos volver locos aquí también y buscar esa fantasía? sí, sí, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo y eso es lo que lo hace especial ¿no? yo creo es decir, es más fácil hacerlo en Sevilla ¿no? son como ciudades con otro pasado con otra historia Madrid es una ciudad muy moderna en el sentido que debe tener mil años ¿no? comparado con con Barcino ¿no? o con Lucas o con Ispalis o y bueno nos da falta de complejos y las hacen algo muy divertido bueno qué bien qué bien has visto Adrián Navajo qué bien se llevan yo los tengo aquí en la cuadrícula los tengo entre medio yo estoy en medio de ellos dos qué bien se llevan este cineforum van de la mano hoy qué bien qué bien Barcinus y el de Vallecas qué bien pues bueno nos vamos a las escenas una ya la tenemos igual pero puedo decir otra puedes decir otra nos vamos a las escenas favoritas ¿cuál es tu escena favorita Quique? pues no voy a decir mi escena favorita porque voy a hacer confesiones no porque hay creo que hay dos claves que creo que las hemos comentado ya yo me voy a quedar con con diálogos me voy a quedar con con los diálogos tan tan fluidos tan dinámicos tan divertidos a veces un poco casi de Lubits no de los hermanos más porque aquí no hay no sé va tan lejos pero pero me puedo quedar por ejemplo con con esa primera cena que hace este tipo Basilio con con su novia y con la madre de su novia y no solo esa cena sino la previa a la cena cuando le pregunta a la camarera si con un duro pueden cenar tres personas ¿no? ¿pero por qué te hace tanta gracia ese momento? porque creo que son no lo sé a lo mejor no creo que sea una cosa muy madrileña creo que todo el mundo entiende y capta el humor no, no aquí hay un componente tú eres nuestro representante de Madrid tienes que tener aquí lo que puede haber es un componente de edad que haya gente que no entienda muy bien lo que es un duro y lo que podría significar un duro hombre lo que significaba un duro a finales del siglo creo que hasta yo que soy aquí que te fama como del viejo gruñón no lo sé no, pero te digo te puedes imaginar ¿no? como de la antigüedad de la película cuando está preguntando si con cinco pesetas que hoy no serían ni un céntimo dos céntimos de euro o algo así pueden cenar tres personas y cuando te fijas en las ganancias del casino hay fichas de cien pesetas ¿no? entiendo que son fichas de cien pesetas y con eso se van a tomar champán del gaitero no, de verdad ese sí que es un localismo que por ejemplo entiendo que Mel pues no es imposible que lo pille pero sí depende de si no depende del duro sino del hambre que llevéis ¿no? claro claro cuatro de aduro si me llevo a mí podemos cenar cuatro de aduro me gusta eso como representación un poco de los diálogos como por ejemplo soy un experto en arqueología qué lástima que esté todo roto ¿no? y desportillado me parece que eso es lo reconocible de Neville cuando decimos que es la película menos representativa eso es lo que vas a encontrar casi en todo el cine de Neville de hecho hablas de Lubitsch y Lubitsch era el gran referente de Neville cuando he dicho que las influencias eran Hollywood aunque en esta película veamos más a Todd Browning o yo vea más a Todd Browning que otra cosa el gran referente de Neville era Lubitsch ¿no? y decía si tuviera que salvar a un director de cine salvaría primero me salvaría a mí mismo y luego a Lubitsch ¿no? o sea que sí películas la siguiente a esta que no sé si es la siguiente o hay una película porque él rueda la trilogía que hemos comentado de Sainette Criminal pero no sé si entre esta y la siguiente que es Domingo de Carnaval o entre Domingo de Carnaval y Crimen de Boradores rueda la vida en un hilo que es una película muy Lubitsch probablemente la más Lubitsch de las que he visto yo seguro la que tiene más ese aire del cine clásico y de comedia de Lubitsch ¿no? y de sofisticación y del tipo de situaciones y todo Navajo tu escena favorita yo voy a quedarme con una secuencia que empieza empieza cuando cuando llega ese jorobado y saca el violín que para la contraseña que no no es que tenga un que golpee la puerta ni nada el tío se saca un violín y y toca ahí para que le abran la la entrada y luego toda esa primera parte de la de la de la búsqueda ¿no? por la parte superior de los túneles hasta que hasta que de pronto el protagonista Basilio encuentra escucha un un ruido que es la trampilla que está en el suelo sale jorobado y se esconde que eso también me encanta que lo hace un par de veces otra vez en la película que cuando alguien se esconde tú lo sigues viendo en pantalla ¿no? en ese caso da solo la silueta ¿no? de perfil pero hay otro momento en que cuando Sabatino va a raptar a Inés creo que que él se esconde como detrás de una cortina pero tú lo ves a él perfectamente y cuando ella pasa adelante dice lo está viendo lo está viendo pero no está escondido claro entonces toda esa primera parte de la de de cómo investigan las las catacumbas esas esas pasadizos Adrián bueno yo he dicho antes la la primera aparición en el espejo del doctor que es que yo creo que es el mejor el plano más recordado de la película pero puedo aportar otro que me encanta que es cuando Sabatino entra a la habitación de Inés y me encanta ese plano del rostro del jorobado en la penumbra y solo se ilumina los ojos que es muy y es un plano que remite mucho a todo este terror clásico que yo que yo adoro así que es otro otro momento que me gusta mucho de la película y la sombra en el reloj es ahí cuando está entrando que se ve solo su sombra con el reloj pues quedo yo y Pou ¿no? me quedo como decía Mel con el retrato que pone en la cámara y venga voy a ver el sainete y nos lo chopamos entero y como dice Quique sin complejo y las reacciones de la gente es muy es muy nuestro y se nota se nota que lo quiere hacer porque no hay prisa por arrancar porque arranque la trama porque todavía no sabemos por donde se va por donde va a ir la película ¿no? y sí sí me gusta me gusta y Pou ¿tú te quedarías? yo 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 comparto o sea claro hay que compartir los dos las escenas que habéis mencionado las dos grandes escenas de la película yo creo que que ultrapasan esta película que son la del espejo y la de la aparición de Félix de Pómez y y y este plano que tengo aquí detrás ¿no? que es uno de esos planos icónicos que se ha hecho aquí en Madrid y no o sea que no es un plano de Todd Browning ni es un plano de Mournó ni es un plano de Fritz Lang pero podía ser es un plano hecho por Edgar Neville maravilloso ¿no? pero yo creo que la mejor escena es la del espejo entera ese primer avanzadillo que he dicho antes que primero la cámara se detiene en el muy sutilmente en el espejo luego sigue pasando cosas luego ya sale el personaje de de Félix de Pómez y sí me quedo con ese Quique como nuestro musicólogo aquí en esta película que no le hemos comentado hay mucha música pero un montón si no para es que no no para sé que vas a decir que hay momentos de Mickey Mouse muy claros muy americanos ¿no? notas la influencia ¿sí? sí muy de cultura de película de terror americana de pro ¿no? esos trombones ¿no? como es anunciando que va a ocurrir algo o que está ocurriendo algo sobrenatural sí sí a mí ese tema principal me 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 no sé si a vosotros os ha gustado o no pero ese tema concreto al que te refieres tú que supongo que son los créditos como así como muy misterioso me me encanta es una musiquilla que me me encanta y bueno el compositor era Ruiz de Azagra que era un compositor de zarzolas y de revista que lo sepáis sí pero muy mirando en supongo que como este hombre tenía toda esta influencia americana y esta cultura está allí y no sé cuánto acceso habría en aquel momento a porque hoy lo vemos muy fácil todo con internet ¿no? de cosas más viejunas me voy a decir pero en aquel momento no sé cómo de obvio era acceder a un rollo de cinta o a un disco de una de estas piezas ¿no? para inspirarlo porque está obviamente muy inspirado en en el gran cine alemán en ese momento y el americano vale estoy echando cuenta ¿hemos de hablar del final o ya? no estaba 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 curiosete porque tiene una filmografía espectacular el compositor que tú muy bien has dicho y quería saber si por ejemplo había hecho también porque es de dos años anteriores la película siempre referente del del régimen que es raza digo yo a ver si también había tocado como como tiene tantas películas y es que es verdad que no para no para la música digo no hemos dicho nada no está bien porque siempre en las pelis de Neville hay mucha música diegética como el reflejo los espectáculos los organillos la gente de la calle los músicos callejeros hay mucha música diegética claro pero llama la atención que también la hay extra diegética con lo cual es que no por eso no paraba entonces digo yo es que ni ni las catacumbas y al final yo creo que no sé él decía que como que acababa muy abrupta pero el final acaba yo creo que es un perfecto broche de lo que quiere ser la película y con un como decimos aquí va o ma va un venga va va vale ya no vale ya haciéndole la hacia la traducción a Melanie pues yo estoy de acuerdo con Melanie yo creo que sí que es un poco abrupto al final porque te refieres a la consecución de porque juez se paran y va al policía los policías van revisan todo eso no me refiero a bueno como se desperdiga la banda de los jorobados y como lo reventamos todo y y tal así que entiendo que bueno pero lo que más me fastidia del final en términos de apresuramiento es un detalle en concreto que es que creo que el final no no le hace justicia a Sabatino yo creo que Sabatino hay un hay un momento en el que él enciende los bidones de dinamita y se enciende y se enciende un puro ¿no? yo creo que ahí joder vale que ya vas justo de tiempo pero coño yo creo que Sabatino se merecía un un plano final un poco más de como de villano de villano de la categoría que es ¿no? que hemos hablado un villano refinado un poco tortúa ¿no? creo que Sabatino se merecía se merecía un plano ahí como fumándose su puro con un poco de tranquilidad y luego ya pues que explote todo por los ahí pero bueno es un pequeñito detalle que que yo le echo en falta a la película dos tomas tenía dos tomas solo ya iba con las prisas se le enfriaba el cochinillo a Neville esa noche tenía sainete ya tenía mesa reservada ¿eh? eso es una difamación eso es una difamación absoluta todos estos diálogos que escribe son son se los quitaba a los camareros de cuando él los provocaba allí en la escena sí, sí madre mía los minutos de la difamación difamación exacto quien edita aquí que pon bien la pestaña ¿eh? minutos de la... no, no a ver todo es posible nunca lo nunca lo sabremos no, no pues hombre a ver si algo transpira al cine de Neville que es ese casticismo pues ese casticismo lo ha de mamar pues eso con los camareros con las cupletistas sí, por eso con las fiestas con... o sea estamos hablando de que no se lo quita a un camarero él se empapa de la realidad y luego la explica con gracia y gracia con sus películas ¿algo sobre el final? ¿queréis decir algo? abajo Adrián estoy pensando es que no ¿cuál es el último plano? es verdad recuérdanos el último el último plano Pou hombre el último plano es buenísimo el último plano es Félix de Pómez desapareciendo con la estatua de la Venus es verdad detalle neviliano absoluto ¿no? cada uno con su chica ¿no? cada uno se va con su chica claro o sea es que bueno eso es maravilloso eso obviamente no está en la novela ¿no? el detalle ese de que él le diga que he hecho de menos una estatua de la Venus de Milo porque me gustaba como mujer y luego se la lleva pues claro que bien diciéndole al otro que pare ya no le dice que no no primero le dice que que tire para adelante y luego que que ya está bien que es mi hija esta a ver si a mí se me gusta el final la parte bueno un poco abrupto estoy de acuerdo con lo que ha dicho Poe y Mel pero luego ese final con esa parte cómica por así decirlo ¿no? pues creo que lo cierra lo cierra bien lo cierra bien y mantiene el tono que ha que ha tenido durante toda la película y no sobra la escena de los policías que va que venga que ahora os enseño la chimenea abre tal no sé qué ¿no? todo eso no creo que es bastante que es lo lógico que tú como espectador lo que dirías no pues claro llévalos y que vean el pasadizo es lo lógico si no lo hiciera dirías ¿por qué no le llevas? si no te creen ¿por qué no le llevas a ver? y es una cosa que suma a esa idea de que no fue real ¿no? nadie os va a creer nadie va a creer que esto ocurrió nadie va a creer lo del muerto nadie va a creer entonces supongo lo que no está un poco con lo onírico que decía Poe del régimen a lo mejor buscaba algo una forma divertida de cerrar eso esta historia no la conocerá nadie ¿no? pues nadie os ha creído y no hay pruebas al parecer de que de que todo esto existiera sí sí está bien bueno pues nada dos horas de programa nos vamos a esa sección la de las notas ¿no Poe? venga festival en cuanto cinco sujetos se ponen alrededor de un velador para conversar con los espíritus me llaman a mí no para un momento busquen otro piso eso haré deben ser los del principal pues buenas noches y perdone si le he asistado a mí me ha gustado mucho la torre de los siete jorobados me ha sorprendido primero por ser una película española de los años 40 ¿no? y me ha sorprendido lo que se lo que esta película es capaz de ha sido capaz de hacer ¿no? una época tan convulsa ¿no? me gusta lo divertida que es cómo te va llevando de un lado a otro como espectador de la comedia a la trama detectivista a la fantasía me gusta mucho esa cómo introduce la comedia me gusta mucho cómo introduce la fantasía en la realidad ¿no? en la la realidad madrileña y además remite a a mucho del horror clásico de la universal del expresionismo alemán pero traducido aquí a España ¿no? y me ha parecido una película con un tono muy disfrutable en todo momento así que yo le voy a dar un 8 hombre un 8 boom pues ahora no sé para dónde ir si la escalera va a subir o va a bajar a navajo al final salta por los aires la escalera con lo cual yo coincido ¿tú no tienes? ¿con quién? con Adrián con lo que acaba de decir Adrián me ha gustado mucho me ha sorprendido mucho me la esperaba sinceramente me la esperaba más aburrida y no sé yo una película las películas que me gustan pues solo dividí en dos en dos vertientes ¿no? las que las que me hacen pensar y y me llevan a a estar dándole vueltas después ¿no? y que trascienden un poco y las que disfruto pues me dejo llevar totalmente ¿no? y esto ha sido una de ellas y bueno ya lo dije yo ya lo vuelvo a repetir Pou se está convirtiendo ya en mi favorito ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo la revelación! 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 Sí, 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 sí ¡Tengo un fan! Voy a a a inaugurar ¿no? a hacer el club de fans y y nada me ha gustado y además yo tengo una filmoteca pequeñita y solo suelo comprar películas de las que las que quiero tener ¿no? como también tengo muchos libros soy más de comprar libros sin tornizón que de películas las películas las intento elegir más y esta va esta va a acabar en casa así que un ocho y medio ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo he hecho en miniatura hoy ¿Es el violinista? Es que no lo veo bien No, es en las catacumbas y en la con el farolillo con el farolillo ah, vale y un poco también un poco Indiana Jones también muy chulo Basilio Jones Sí, es lo último que me hubiera imaginado después de esta película es que de verdad es tremendo o sea No, no que Indiana Jones ya viene ¡Uf! Te tengo que recomendar una película vean abajo en su círculo tienes que recomendar una película y verás El templo maldito es que de hecho yo tenía recuerdo de pequeño tenía un juego de PC una aventura gráfica de Indiana Jones que era Indiana Jones y el The Fate of Atlantis lo dice como si estuviera hablando de algo marciano un clásico absoluto un clásico maravilloso sí, sí y en un momento se metía por las catacumbas de París si no recuerdo mal y es que todo me es que no sé que Basilio Jones el el indie español venga venga Kike sigue echando más leña al fuego yo como hoy no está el procesor se pueden poner notas subjetivas y a mí el cine de Neville me encanta y como decía me gusta mucho como me evade no solo que me evada como decía Navajo que me lleva a sitio que me gustan mucho están muy bonitos que es un poco de mi infancia mis lecturas de infancia de mis películas de infancia y por eso lo voy a copiar la nota Navajo un ocho y medio bueno pues estoy súper sorprendido es increíble los jorobados han traído mucha suerte madre mía qué notas pues yo no sé pero a mí no me a mí no me ha llevado en volandas la película yo he visto un termomix y sí reconociéndole todas las cosas pero no sé no es una película yo no no he disfrutado tanto tanto como para ver tantas conexiones y luego viendo que sí es importante tengo más curiosidad por ver la de carnaval o ver otras cosas de de él yo estoy con Mel escuchando puedo subir la nota pero no no sé no no me ha volado la cabeza no ha habido nada a nivel técnico que me sorprendiera para decir wow no he visto cosas no he visto cosas nuevas creo que que es más interesante el personaje como persona que que esta película en concreto y los diálogos están muy bien escritos me gustan mucho esos actores característicos pero la trama bueno sí pero no yo no la he disfrutado tanto para darle un 8 yo le daré un 6 y medio una pregunta ¿la has visto a trompicones porque te aburrías o porque por cosas de la vida no las has podido ver seguida? porque has dicho que la habías visto como a trozos no sé qué sí 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 le he visto a trompicones pero has visto trompicones porque te cansabas de la película y la dejabas o porque no la has podido ver bien bueno porque me dormía vale no eso es lo que quería saber si 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 tu nota o sea si ver la trompicones sea consecuencia de lo que estabas percibiendo o si lo que has acabado percibiendo está condicionado por porque la hayas visto a trompicones pero no ya veo que que no que es lo primero bueno también estaba quería verla toda entera para ir haciendo quería verla enseguida luego verla con Mel para hacerle las traducciones e ir parándola el hecho de que hubiera dos semanas no sé no he disfrutado más sabiendo sobre qué personaje tan 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 especial y qué suerte tuvo esta persona en esa oscura español 44 viendo el cine que se hacía como dices bueno ya sabemos el cine que se hacía es decir pues esto es un oasis es un oasis lo que pasa es que no le quiero otorgar porque entiendo que hay gente que no sabe nada y no tiene por qué saber nada de la película pues bueno si lo has disfrutado bien pero si no lo has disfrutado pues al final no sé pero estás reconociendo que es un oasis y acabas de decir que no has visto nada nuevo claro pero porque ya hemos visto mucho cine y nos volvemos locos aquí viendo las referencias pero tengo la la intuición de que viendo lo que él quería hacer no sabes que pasa que no me gusta que los directores no tengan como ese sentido autorial no le veo autores es que no solo veo la película no yo entiendo lo que quieres decir que porque una de las cosas por la que yo no le pongo un sobresaliente a la película es porque a mí también me gusta más un Fritz Lang que hace expresionismo pero que ves movimientos de cámara o cosas un poco más este es un estilo clásico hollywoodiense invisible o sea que no es el que formalmente igual no guste más pero es que no era la pretensión hacer otra otra cosa pero bueno eso no invalida las películas de estilo invisible o sea es que hay directorazos de estilo invisible pero bueno en cualquier caso yo estoy yo coincido con con los cachorros y con Quique como ya he dicho lo excepcional que es la película en el contexto del cine español lo lo arriesgada que es por lo por los referentes que utiliza por el tipo de historia que explica en la época en la que lo hizo en el contexto en la que lo hizo porque tiene momentos icónicos absolutos como son los dos que hemos comentado ya y yo le bajo un poco porque bueno tiene algunas cosas que creo que que sí que entiendo que se podían mejorar ¿no? que he comentado en aspectos de los personajes que me hubiera gustado un poco más de detalle en alguna cosa y le bajo un poco porque también a mí me gusta más que haya más alarde por así decirlo pero yo creo que es una película una película muy meritoria y también abajo un poco porque creo que viendo habiendo visto el global de Neville no es su mejor película pero bueno en cualquier caso yo le pongo un ocho y medio también bueno pues parece que ibas a tirar más para abajo pero claro no puede ser menos que las nuevas generaciones que honestidad y frescura perfectamente bueno déjalo de hostia que yo tengo mucha curiosidad por saber que ha traído Adrián pero ¿estás seguro que es Adrián y que no ha habido un salto? ¿estás seguro de eso? se han pasado muchas cosas en dos semanas se han pasado muchas cosas uy pues igual igual ¿el acuerdo de Estado han dado tiros al Congreso? no tú te fuiste a la ópera no a la ópera tú te fuiste ¿te acuerdas? a la sinfónica pues igual aquí Adrián está a bici Ricardo no Ricardo hombre no fotis a ver llevo semanas pensándome bien a ver qué traer ahora no con lo cual dos semanas Adrián va tan rápido que pienso pero si The Memories o Mar hacía nada y dices ya le toca otra vez a él es tremendo solo una cosita ¿para qué continente nos vamos? pues bueno voy a repetir Japón es que como representante asiático a ver yo tengo hay muchos directores muy muy interesantes que aún no han pasado por cineforum pero 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 se los dejas a otros se los dejo a otros y yo voy a yo voy a irme a Japón de nuevo a bueno digo ya el título de la película quiero no 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 digas el título tú dale dale tú da cosita venga voy a preparar voy a preparar yo quiero quiero seguir trayendo una propuesta arriesgada de nuevo la última fue todo sobre Lily que ahí pues bueno ya hubo hubo un debate interesante al respecto y quiero traer una película yo creo que es una de las películas más interesantes de los años 60 en Japón también un poco nueva ola japonesa entonces voy a traer lo digo ya vale el director es Hiroshi Teshigahara y voy a traer la peli La mujer de la arena año 1964 creo que ganó espera ahora me habéis pillado no he informado pero creo que ganó algo en Cannes año 64 La palma de oro creo bueno ya me lo prepararé mejor la semana que viene entonces yo creo que es una de las mejores películas japonesas de los años 60 blanco y negro y nada está en YouTube con una calidad un poquito así pachín pachán pero os puedo hacer llegar la película en sus mejores condiciones y también Criterion sacó una edición muy chula de la película me gusta me gusta de entrada me gusta veremos veremos Quique está ahí ya mirando ahí todas sus pantallas ahí ¿a quién le toca la semana que viene por cierto? pero ya hacemos o sea no dejamos ya no disfrutamos ya aquí bueno pero al que va a ser mejor le conviene saberlo para ir cocinando ¿no? pero si tú ya lo sabías y hace tres semanas que estás asomando la patita sí pero querían confirmar que efectivamente todas las notas de detrás sobre la película que va a elegir claro estoy preparando aquí Beautiful Mind pues nada seguiremos moviendo las bobinas del celuloide con la mujer en la arena y ahí sí que hay un tema fuerte pues nada Navajo ¿todo bien con el baby? ¿sí? Está está todavía por venir ha habido dos amagos pero pero no se ha materializado así que nada estoy ahora me iba a poner a mirar entradas para el festival de Málaga me voy a ir algún día pero me voy a ir yo solo pues ahí con el teléfono encendido por si tengo que salirme de la sala corriendo muy bien guapos vale venga chau buena semana igualmente hasta luego adiós adiós me van a poner un pito un chamberí con piano y ascensor chau 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 ¡Gracias!